Hidroecológica del Teribe, promotora del proyecto hidroecológico, hidroeléctrico Bonjic, se prepara con gran entusiasmo para inaugurar nuestro segundo comedor escolar, esta vez desde la comunidad de Sansán, como parte del convenio de compensación y beneficio entre Hidroecológica del Teribe y el pueblo originario Nassau. Sansán fue fundada después del retiro de la antigua bananera de la July Fruit Company, con los mismos hombres que fueron trabajadores de la misma empresa porque ya tenían finca de cacao donde la empresa no sembró ganando. Entre los primeros pobladores había negros, indígenas y blancos, año 1935. Hoy llamo cumplimiento a uno de los programas que tenemos marcados en el convenio de ejercicio y compensación con el pueblo Nassau. Programa que teníamos planificado la construcción de varias obras de infraestructura para la comunidad del Teribe. Hoy es un día muy importante en nuestra pequeña comunidad de Sansán. Ya le estamos inaugurando una gran obra y esto se ha podido lograr gracias a Andrea por lo que nos ha brindado alegría, proleta y sabor. Con mi inocencia de niño, en tu brazo de canté, hoy te gasto en tu ventana, para alegrar tus chistetas. Hoy te gasto en tu ventana, para alegrar tus chistetas. Y sin darte mi cariño, te alegras tus donesas. Mi nombre es Virgilio García, morador de la comunidad de Sansán. A su vez soy el regidor de la comunidad. En el marco de la celebración hoy, 11 de diciembre, de la inauguración de nuestro comedor escolar, nos sentimos agradecidos y en nombre de toda la comunidad queremos agradecer a todos los que en alguna manera se identificaron dentro del proyecto y dentro del trabajo para que esta obra sea una realidad hoy. ¡Gracias!